¡Hola chiquis! ¿Cómo están amigos del bus? Vean que me encuentro en la hermosa ciudad de La Ceiba, en La Novia de Honduras Y era inevitable no encontrarme a las estrellas de este lugar Que si arrejuntamos todo el hate que le tiran a ellos Pues yo creo que Juanchi se va a los penales Pero Juanchi de verdad, no el otro Y bueno, hoy me encuentro aquí primeramente con CR7 Catracho, loco Todo bien, gracias a Dios ¿Por qué no es tan sexy, loco? No, no sé ¿Qué te hizo precioso? Claro que sí Lo que me llega, loco Aquí estamos, mira, a vos te confundo con el loco, me llamo el otro Con Alonso Lo dije que lo parezcamos bastante, pero no, no, ni pija Similitudes, vos Qué elegante este hombre, va, oye, qué elegante Y vos, loco, vos te parecía, ¿cómo dame este jugador? Valderrama, huevo Alpido Valderrama, sí ¿Y vos a qué te dedicaste también? ¿Sos creador de contenidos? Yo soy el Juanchi Bueno, tiene más pinta de chofer, pero creámosle que es el Juanchi Y aquí tenemos al chico Disney que tiene dos voces, pero me llega más la serie ¿Cuál es tu nombre, loco? Moisés Turcios Ok ¿Y el chico Disney se llama? Caracolito Caracolito ¿Y cómo le hace a Caracolito? Caracoles, amigo Me llega Bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista porque falta el más cría de todos El más sucio, pero ese brother no es permitido en televisión Entonces me quedo con estos cuatro Ok, loco, contame, ¿quién te encontró como CR7 Catracho? No, yo mismo, mi persona Pero, espérate, espérate, ¿pero a vos te hizo Supremo, va? No, 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 Supremo no me hizo a mí ¿Pero usted va a que...? Sí ¿Sí? ¿Lo hizo? Sí, Supremo lo hizo famoso ¿Ah? Supremo lo impulsó más ahí ¿Pero, loco, por qué te maleas? No, porque él no me hizo famoso a mí ¿Y quién te hizo famoso? Mi persona ¿Y con quién ganaste primero? Con César Murillo Ah, o sea, César Tizo Famoso No, tampoco ¿Tampoco? Me dio aire, sí, me dio aire Me dio aire para que yo me tirara sobre esta polémica Ahora, loco, te hicieron entrevistas internacionales, ¿en qué medio? Bueno, ya que le estamos, vamos a mencionarla para, como decir, CNN, uno de los mejores canales de Estados Unidos Y, bueno, solo me voy a quedar con ese canal ¿Con ese basta, loco? Con ese basta ¿Y qué te preguntaron? No, me preguntaron sobre el parentesco de Ronaldo y sobre el fútbol, entonces yo les tuve que responder de mucho ahí Ok, Lee, ¿y en qué momento de tu vida te diste rayos? ¿En qué momento de tu vida te viste al espejo y vos dijiste, rayos, sí me parezco a Cristiano? En el 2018 ¿Y cómo fue esa revelación? Contame ese día No, poco a poco Uno solo va descubriendo esos talentos que tiene ¿Ser guapo es un talento? Pues, yo digo que sí Loco, vos no tenés talento, entonces Es verdad, tienes razón Hay que hacer mal Hay que hacer mal, estás fracasando Ahora, loco, ¿cómo te ves? ¿Te gusta que en la calle te digan CR7? Por cierto, tú nombre real, ¿cuál es? Roger Casalecno ¿Roger? Casalecno ¿Verdad que tiene más flow el Casalecno? ¿Sos de ascendencia italiana? Eso, imagínate ¿Y dónde que es Italia? Bueno, Europa Me llega, con más diversidad Italia, ¿el país de qué forma tiene? Pues ahí no sé responderte a la pregunta ¿Te gusta? Yo sé que te gusta la forma de Italia Bueno, me gusta, me gusta ver bastante fútbol de la liga No, o sea, el país tiene una forma de algo Y a vos, yo sé que te gusta la forma ¿Y geográficamente? Sí, geográficamente tiene la forma de algo Italia Pues ahí no sé responderte, hermano ¿De una bota? Porque sos olanchano Sí, pero no sé responderte a mí ¿De qué parte de Olancho sos? De San Esteban, Olancho ¡Ey, de San Esteban! Saludos para todos los valerianos de San Esteban Yo tengo familia en San Esteban, buena onda Este, bueno, ahora ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? Pues no sé, solo Dios sabe Creo que voy a terminar como un futbolista Porque voy a aprovechar los momentos Pero ya te dieron Ya te dieron contrataciones Y lo que yo vi Es que porque querían abusar de tu fama No Ahorita voy a declarar que no fue eso Me encontré mal en mi persona Sí Hubo bastante polémica Pero cuando uno quiere un sueño Lo persigue sin necesidad de De poner pretextos ¿Cuál es el mejor jugador de Honduras para vos? Aparte de vos, obviamente Yo digo que Bueno hermano, esa es una pregunta Porque hay varios jugadores buenos para mí O sea, no el más guapo Sino el mejor, futbolísticamente El Chocolozano El Chocolozano ¿Y si el Chocolozano te diga Loco, veníte, doy un beso Se lo diga, se lo aceptaran? Yo digo que sí ¿Verdad Chocolozano? Ahí es Te llaman Chocolozano ¿Tus redes sociales CR7? En Instagram CR7 Y en Facebook Roger Casalerno Y en TikTok CR7 Catracho Oficial ¿Y en Instagram CR7 así? CR7 Catracho CR7 Catracho Señora, un saludo a todos los fanáticos Y todas las personas que quieren ser como vos No, un saludo a todos ahí Un saludo a todos Sí, este sí es futbolista Sí, sí, tiene pinta de flow Ahora, vení Voy con vos ahora Loco, ¿quién te descubrió a vos como el chico Discovery? El niño Discovery Es que, bueno, al principio El que comenzamos a hablar así Fue con Jonoel Solamente por molestar Entonces vino Supremo y Minisex Y me dijeron que probara a subir videos ¿Botizo Supremo entonces? No Nadie, pues qué pedo Entonces, probamos con Jonoel igualmente A hablar así Y vimos que no fue bien Igual Supremo subió un video En San Pedro del Sur hablando así también Y se pegó Entonces Supremo me dijo Ese es tu contenido Tienes que subir videos hablando así ¿Y eres tu manager o algo? Eh... Se podría decir Ok ¿Y es buen manager? Sí, es buen manager ¿Nunca te ha huevido a Pisto? No, no, no Porque a los Prietos Yo no confío en Prietos No, no Respeto a los Prietos Respeto a los Prietos Buena onda Ok, ahora Te has visto Te has crecido en esto Me dijiste que eras de San Pedro Y te la refastes A venir a vivir a la ceiba ¿Por qué, loco? Eh... Gracias a Dios A las redes sociales Puedo ayudar a mi mamá Sin necesidad de irme para otro país Ok Estoy haciendo mi dinero Le puedo ayudar a mi mamá Me puedo mantener yo Y es lo que me tiene contento La verdad Ok Y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que te hagas ese énfasis De sin necesidad de ir a otro país Porque mucha gente Piensa que en otro país Hay oportunidades Y créanme que es más clavo Que en Honduras Obviamente Si vas dispuesto a todo Pues posiblemente sí Pero si no Pues te arriesgaja mucho Porque en otro país No puede ser No puede ser influencer Como los Oaxaca O figura pública Ahora ¿Alguna vez te has aburrido De tu contenido? De tu vocecita De niño Discovery? Eh... Sí, la verdad que sí Ya llegaste a un momento De que querés evolucionar Sí, sí, sí ¿Qué te gustaría ser Como creador de contenido? No sé Me gustaría mucho Es que a mí A mí lo que me apasionaba primero Desde muy pequeño Era ser youtuber Entonces me gustaba hacer De blog Y todo este tipo de cosas Pero se me dio la cosa En TikTok Y pues aquí estamos En TikTok ¿Y vos crees que la gente No apoya lo bueno Y apoya la tontera? O sea, sin decir Que lo tuve es tontera Solo digo que ¿Qué has visto esa diferencia Entre... ¿Hiciste videos para YouTube? Eh... No, todavía no Nunca Ok, nunca probaste O sea, los videos Que tenía en TikTok Lo subía a... ¿Cómo se llama ahora Esto de que tiró a YouTube? Ah, short Ajá, entonces lo subía ahí Y pues... Gracias a Dios Me ha ido súper bien ahí Y agarré mis suscriptores Tengo mi placa A YouTube Y... Pero sí Eso es efectivo Que la gente Apoya más la tontera Que... Que lo... Sí, que así por palabras Que las tonterías Que algo sano La verdad Correcto Ahora, ¿Qué esperamos Del niño de Discovery De aquí a dos años? Porque supongo yo Que en algún momento Te vas a mamar de eso Sí, yo creo que Es que... Aprovechando que ya tenés Muchos suscriptores En tu canal de YouTube Sí, bueno Este... En futuro pues Como te dije Tirar blog a YouTube Creo que el personaje De caraculito Ya lo voy a ir dejando Porque no sé Igual, por eso No le he cambiado A mis redes sociales El nombre como caracolito Porque sé que caracolito Algún día Ya no Y qué tal Y qué tal Y hago otro personaje Entonces Sí, puedes hacer eso Inventarte otro personaje Ahora, ¿De todos vos sos El que menos hate ¿Recibís? Yo y Minisex Ok ¿Y qué se siente No recibir hate? Pues bien, bien, bien ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué sentís cuando ves a todos Que los están madreando En redes sociales Y vos estás ahí, tú, Anis? No, solo me río Al principio Bueno, es que yo recibo hate Cuando me suben Por ejemplo Canales Hacen notas Ahí Yo reviso Los comentarios de Facebook Y ahí sí Pero en mis videos Y en mis fotos No recibo hate Ahora hablemos con el de la Tucson Dicen que Le dicen que La uña de gato Te dicen Ahí estamos Ahí estamos Me llega, loco Ahora Vos bien controversial ¿Vas con tu pareja? Ex-pareja, rey Ya no anda Y ahora ¿Y ahora con quién anda ya? No, no tengo pareja actualmente Pero ahí estamos Conquistando Es que a veces los veo juntos A veces no los veo juntos ¿Pero sufriste? Sí, claramente Porque todos sufren, hermano Mira ¿Aconse... ¿Aquricial o SR7? Eh... Bueno Normal Ella acabo de terminar La relación con mi expareja ¿Pero ella te engañó O vos lo engañaste? No, no hubo engaño, la verdad Pero no vayas a llorar Fue una relación sana Gracias a Dios Solo que Muchos problemas Problemas normales de pareja Tengo una pregunta Porque a mí nunca me ha pasado ¿Qué se sintió Cuando se filtró tu video Prohibido? Fíjate que yo no me preocupé Tanto por mí Sino que más por ella Porque, o sea La... ¿Pero no fue a propósito esa filtración? No fue a propósito Todo el mundo dice que fue a propósito Porque después de ese video Fueron saliendo bastante gente Creadores también de contenido Que salían con videos De esos mismos Ok Ahora mi pregunta es Tampoco te acomplejó Que la gente te dijera Que tenía Un granito ahí ¿Y era un gato? Fíjate que no Por la razón De que siempre he estado Como acostumbrado A que tejeran Que la tenés ¡Ah! ¡Ah! Al gente contente Obvio que la gente estuviera así Pues yo me preocupaba más Por ella la verdad Pues porque ella es mujer Correcto La familia El sentimiento ya O sea así Ahora como creador de contenido Loco ¿Qué vamos a esperar De vos en los próximos días? Años Vaya Eh... Cosa buena la verdad Ya que con los muchachos Estamos teniendo proyectos En mente De... Dejar el contenido Un poquito sucio al lado Y meternos más A las cosas buenas Pero vos crees que Vos crees que intentar Dejar a ese público Que ya tienen acostumbrado A ese tipo de contenido ¿Vos crees que les va a bajar Las redes? Pueda que sí Porque yo he visto Bastantes influencers De otros países Que comenzaron con un contenido Y cuando dejaron ese contenido Por algo mejor Ya la gente no los apoyaba Ok Bueno Que bueno hay Para que la gente Deje de tirar tanto hate De que ellos aquí Ellos quieren dejar las drogas Pero no lo permiten No los dejan ¿Me entiendes? Déjenos hacer buen contenido Por favor Ellos quieren hacerlo bueno Y vos loco ¿Qué sientes el guachi? No yo Yo soy creador de contenido también Y pues ahí tratamos De sacar una sonrisa O enojos Igual Hago batallas en TikTok Y lo que yo recaudo ahí ¿Me entiendes? Yo trato de ayudar A las personas Con canastas básicas Ay que culvo Me llega Ahora Antes de ser delincuente ¿A qué te dedicas? Sí Sí es cierto Trabajaba en la ENE Y pues sí Pero Sí sabes Sí es cierto Sí es cierto Sí es cierto No me ya Porque bueno lo que haces Ustedes también hacen Causas benéficas Imagino ¿verdad? Ahora ¿Cómo te nació? Antes de hacer lo que haces Ahora ¿Qué hacías? Pues estudié Me gradué de bachiller técnico En electricidad Luego estuve trabajando Tres años En energía de Honduras Me tiraban Pum 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 Entonces digo Yo no soy el dueño Entonces decidí alejarme Empezar a trabajar lo propio La parte eléctrica Ya luego Un día te electrocutaron El pelo de ti hizo así Sí claro Ya luego salió Salió la pandemia Y vino el tiktok Y empezamos a loquear Y vos loco Antes de ser lo que sos Ahora ¿A qué te dedicabas? Fíjate que yo era Presentador de un programa Aquí en la Ceiba Ah ¿En serio? ¿Y cómo se llama el programa? Se llamaba Ah sí Hombre buen presentador Era buenísimo Como dos años Y calmate Sí es verdad O sea ¿En qué canal? ¿En qué canal? En Canal 36 Ok muy bien ¿Y extrañaste a Facete Presentador? Fíjate que es que En ese programa Fue donde conocí A todos estos gurros Ese como fue como el Donde nació todo eso Ok ¿Fuiste el pionero entonces? No El pionero fue Con el que me comparaba Con mi hermano Ah ¿El otro? Él fue el que empezó A hacer tiktok Bueno que yo conocí Fue el primero Que empezó a hacer tiktok De nosotros Después él metió A Supremo Yo me metí con su Y así se hizo No hagas las cosas Pero que bueno Todo el mundo Aquí te queremos todo Todo tomando Todo tomando Todo tomando Ok Y vos loco venís Antes de hacer Lo que sos ahora ¿Qué hacías? Eh Trabajaba No No Trabajaba y estudiaba Ah ¿De qué trabajabas? Uh Traje un montón de cosas Tu peor chamba ¿Tu peor chamba? Busero Busero Bucero Loco Chócalo Yo fui Yo fui brocha Fui busero de la ruta 7 ¿Pero vos era el chofer o la brocha? No era el ayudante El ayudante No yo era la brocha O sea el ayudante El ayudante Entendiste Ok ¿Y te graduaste del colegio? Eh El otro año me graduo primero Bueno lo que el estudio importante Y es algo que hay que recordarle ¿Vos a venir? Ya estar Llevarando Buscando sugar ¿A qué te dedicabas antes de ser La guapacetación? Que no te voy a robar la guapura ¿A qué te dedicabas antes de ser la guapura? Lo precioso que sos ahora Sincero Ahora ganeando Todo el día Sincero Yo creí que me iba a salir con algo conmovedor este man Pero aquí dicen que fuiste guachi Ah pero en robatán Pero fue hace Y con ese cuerpo aguantarlo Ajá hermano Otro nivel Yo digo que por hoy Y a vos te hicieron la cara de cristiana punta No 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 ¿Y te gustó hacer guachi? No la verdad ¿Cuánto ganaste haciendo guachi? No es que solo traje una semana hermano Es que ni terminó el mes este babo No pero que consejo le da a la juventud No Que sigan adelante Y que apoyen a nuestro Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Y en qué curso te quedaste? Sexto grado Sexto grado Vaya Sí Loco Ah huevo ¿Cuánto es 3 por 2? 3 Por 2 5 3 por 2 me dice Ah Loco Te están matizando Están rebanando Esto 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 Ya me van a hacer preguntas de cultura general No 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 Bueno Así Así nos despedimos Nada más Y caballeros Cuídense los quiero mucho Vení Y CR7 Este Aquí me encontré con este talento seipeño Voy a desdoblarse Es hipote loco Lo desdoblarse Es que la verdad que me han agarrado un momento Que Te agarre débil No la verdad que ando desvelado Ando desvelado No he dormido ni un segundo La verdad Pero si doy las caras a las cámaras Siempre Igual Inglés No No Solo hablo Español Español Y portugués Y portugués Despedirte Despedirme Este segmento En portugués Te lo voy a dejar En visto Ahí Bueno chiquis Nos despedimos Y bueno Aquí hay falda Supremo Pero ahí lo voy a agarrar más al rato Cuídense Los quiero mucho Y nos vamos Y regresamos al set principal De canal 11 Aquí En el bus Chao Ha ha ha